Bienvenidos. Vamos a iniciar la unidad de contenidos audiovisuales. Mi nombre es Clara Pérez. Vamos a empezar por hablar de qué es lo audiovisual. Lo audiovisual es un concepto que reúne dos sentidos, como su nombre lo expresa. Entonces estos sentidos son el oído a través de los sonidos, pero también de los silencios, y la vista a través de las imágenes. Además de ser un concepto, lo audiovisual también es un lenguaje. Un lenguaje que une estas dos realidades sensoriales, la vista y el oído, para complementarse, para reforzarse y para corresponderse en la construcción de una idea que queremos decir o que queremos transmitir. El concepto de audiovisual surgió hace casi un siglo, en 1920, cuando comenzó a producirse el cine sonoro, porque sabemos que antes de esto el cine era mudo y solamente podíamos ver la imagen. Pero con la llegada del cine sonoro empezó a producirse, a evolucionar y a industrializarse todo lo audiovisual hasta hoy, que vemos que es digital y que lo tenemos tan cerca como cuando abrimos nuestras redes sociales. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre el texto, como lo hemos conocido, y el audiovisual? El libro o el texto fue durante mucho tiempo la principal fuente para la transmisión de información y de conocimiento. Con la evolución de la tecnología llegaron los medios digitales, el audiovisual, el cine, la televisión, la radio y empezamos a contar las historias y a transmitir la información de una manera diferente. Lo que hace hoy el audiovisual es que tiene esa facilidad para atraparte, para seducirte a través de la imagen, del movimiento, de los sonidos, del color, de la animación, de las formas. Y todo eso hace que puedas tener una percepción de la realidad de cosas que antes eran difíciles de imaginar o de comprender. Entonces, eso quiere decir que hoy el centro del conocimiento ya no es el libro. Tampoco creo que el centro del conocimiento hoy sea el audiovisual. Creo que se están diversificando las formas para transmitir información y para adquirir el conocimiento. Y sí, pues es cierto que hoy el audiovisual tiene un lugar muy importante en nuestras vidas. Si tuviéramos que mencionar algunos beneficios que ha traído el audiovisual en las didácticas de la educación y del aprendizaje, yo diría que unas de ellas son que favorece la comprensión de la realidad, ¿cierto? A partir de la imagen podemos comprender la realidad, favorece el análisis, también la apreciación estética, las formas, el color y además provoca la interacción, ¿cierto? Diferente a otras herramientas como el texto, por ejemplo, que en el que tú no podías interactuar con el autor, ahora el audiovisual hace posible que tú puedas establecer una relación horizontal de comunicación a través de este medio. Hablemos un poco de las competencias que debe tener un profesional hoy en día. Yo pienso que esas competencias se relacionan con el audiovisual porque creo que es indispensable que haya una competencia digital, si podemos decir que es saber manejar las herramientas digitales, el computador, desde los dispositivos como el computador, el celular, las tabletas, los teléfonos móviles, hasta la navegación en la web, la búsqueda de información, la contrastación de esa información. Bueno, esa sería una, la competencia digital. Otra sería una habilidad para una competencia mejor para aprender constantemente porque una cosa es lo que sabemos hoy sobre lo digital y otra lo que pasará en 10 años. Entonces eso nos exige estar estudiando permanentemente, estar actualizándonos, estar explorando y estar mejorando nuestras habilidades para la comunicación. Otra, además de esas dos, es la habilidad lingüística, o sea, tener claro la manera en la que te comunicas y lo que quieres decir, que efectivamente haya una coherencia entre lo que estás pensando y lo que estás diciendo y en el efecto que quieres causar a través de todo ese modelo de comunicación. Entonces esa sería una competencia lingüística. Además creo que es indispensable la competencia social, que seas capaz de relacionarte con otra persona que está al otro lado del mundo, que vive una cultura diferente, que piensa diferente a ti y por supuesto que tiene unos conocimientos o se ha desarrollado en una disciplina diferente a la tuya. Creo que esa capacidad de entender al otro, de complementarse con el otro, de trabajar con el otro, es indispensable para estos nuevos retos que nos ponen a los profesionales de hoy. Por último, yo quisiera mencionar y recomendar especialmente una capacidad para el emprendimiento. O sea, hoy es indispensable que desarrollemos iniciativas propias, sueños propios, ideas propias y trabajemos en el desarrollo de esas ideas como si nosotros mismos fuéramos nuestra propia empresa.